¿Qué tal amigos de consulta? Hoy nos encontramos de nuevo Patricio Lima y su servidor Martín Ruiz en su programa Divergencia y hoy con un tema que parece trillado, que parece ya choteado, pero que por desgracia Patricio es un tema que todos los días vemos hechos delictivos, que todas las semanas vemos sucesos que nos preocupan, sucesos del crimen organizado, que aunque las autoridades lo nieguen y lo nieguen, la verdad es que vemos un comportamiento de los criminales que asusta, que tiene preocupado a los tlaxcaltecas. Y lo vamos a comentar y lo vamos a relacionar también porque está vinculado a una iniciativa, a una propuesta de los actuales diputados, Patricio, para agilizar la creación de la Fiscalía General del Estado y transformar lo que hoy se conoce como la Procuraduría General de Justicia en este nuevo ente que en teoría va a tener el fiscal mayor independencia, mayor autonomía, lo que en su momento puede garantizar que los asuntos realmente se investiguen y que los asuntos realmente se aclaren, Patricio. Pues buenas tardes, Martín. Gracias por la oportunidad de estar una vez más aquí contigo en este programa Divergencia y desde luego con temas, como ya lo dijiste atinadamente, que pareciera que son muy repetitivos, que pareciera que sobre la mesa de este programa Divergencia no hay otros temas. Claro que los hay y muchos y podíamos abordarlos, yo diría con la modestia y en mi caso con la información como tú la tienes abundante y con argumentos, porque este es un programa de opinión. Y desde luego a mí me preocupa mucho este tema, no porque quiera uno volverse terco en abordarlo o porque tengamos algún interés particular o al menos en el caso de tu servidor. Por algo, por una razón muy sencilla, Martín y amigos del auditorio, yo escuchaba hoy por la mañana, antes de venir a este programa, Martín, una declaración del presidente municipal de Zompantepec que cambió a su director de policía municipal y dijo algo que ojalá y el gobernador pudiera leerlo o grabárselo. Y lo digo con todo respeto al gobernador porque él es muy dado a escenarios como el tianguis turístico de Acapulco, como la embajada de Estados Unidos para ofrecer becas a estudiantes, como la fiesta enorme que hizo recientemente por motivo del programa que Tlaxcala va a presentar con motivo de los 500 años, le llama él del encuentro de dos mundos. En fin, hay que decirle que qué bueno y felicitarlo. Pero parece que no sabe leer, parece que no sabe entender lo que un modesto presidente municipal como el de Zompantepec dijo y lo escuché con mucha atención hoy. Es de que la primera obligación que tenemos como presidentes municipales es buscar la forma de darle seguridad a nuestra gente, a los pobladores de Zompantepec, porque si no, ¿para qué estamos? Dijo, darle seguridad y por lo tanto cambio al director de policía que no me venía funcionando, que me reclamaban que no cumplía con su deber. Y vamos a buscar nuevas estrategias, dice, para que en Zompantepec, muy trillado la declaración, pero cero delincuencia. ¿Por qué retomo este asunto de un presidente municipal, Martín? Porque yo no he escuchado eso del gobernador en dos años y medio que ya casi lleva en Palacio de Gobierno. No lo he escuchado y seguramente no lo voy a escuchar, no lo vamos a escuchar. Sí mucha demagogia, sí muchas promesas en materia de seguridad, sin muchos anuncios espectaculares de inversiones enormes, de compra de equipo que nunca antes había habido, de contratación de más elementos, jamás de nuevas estrategias de seguridad y de operación, y mucho menos el señor que tiene preparación académica y que la saca a relucir y que qué bueno que la tenga y hay que felicitarlo, pero pareciera que no se da cuenta hasta ahora que su primera obligación es dedicarle su tiempo, y yo diría ojalá y el máximo de su tiempo, a los asuntos de brindar mayor seguridad. Lo que ha ocurrido recientemente en el Carmen Tequesquitla, el hecho delictivo, uno más de los que hay todos los días, la verdad es ya alarmante. Si él no lo quiere ver así, es porque tiene una venda en los ojos y repito porque no sabe leer los textos donde ordenan a un gobernante del nivel y del ámbito que corresponda brindar seguridad o al menos buscar y poner toda su voluntad para hacerlo. Pero no es el caso de Tlaxcala y de su gobernante, él prefiere otros escenarios y desde luego hay que reconocerle que hace esa chamba muy bien. Entonces, Martín, qué bueno que viene esta, digamos, obligación que tiene el Congreso local. No es una decisión de ellos, no es una iniciativa, es porque ya tienen la obligación de cumplir con la reforma que le dé a Tlaxcala la Fiscalía General del Estado, lo que viene siendo la Procuraduría. Todo esto como parte del engranaje de un nuevo sistema penal en el país, en el ámbito federal, en los estados. Y si los diputados ya vienen con esa intención de crear la Fiscalía General y toda la estructura que viene hacia abajo, donde también debe haber un fiscal anticorrupción diferente para el sistema que opere y no para ser tapadera de tanta corrupción que hay en Tlaxcala, pues bienvenida a esa iniciativa. Ojalá y los diputados también se pongan a trabajar en temas relevantes que tienen que ver en este caso con la investigación del delito, porque con todo lo que yo pueda hablar bien de Antonio Akiahua, porque lo conozco y porque tengo trato ocasionalmente con él, le ha quedado, creo, grande el paquete en la parte de investigación. Ha mejorado mucho en lo que él decía, la tensión, qué bueno, pero con eso no se resuelven los problemas de Tlaxcala. Se resuelven de otra manera y si el Congreso le va a entrar a esto, ojalá y busque eso, un perfil de un procurador y de luego la estructura. Lo que se llama todavía subprocuradores, los fiscales o fiscales de diferente ámbito, en este caso el de corrupción, el de investigación y demás, para que en Tlaxcala, pues a ver si las cosas se ordenan un poco más. Sí, y tú lo comentabas a grandes rasgos, el asunto del director de seguridad pública del Carmen Tequesquitla, que fue, hay que decirlo, levantado el viernes. Por la tarde. Por la tarde, el sábado encuentran su cadáver, la verdad es que lo encuentran esposado, golpeado, y lo que resulta preocupante y grave y lo que llamó la atención es que al parecer su cuerpo no tenía algunos órganos de la parte toráxica. Así es. Hubo obviamente mucha hazaña en ese asesinato y ese, como otros asesinatos que han ocurrido en Tlaxcala, nos deben de preocupar. Pero este, la verdad, nos inquieta. Uno, porque es el director de seguridad pública del Carmen Tequesquitla. Así es. Dos, porque si era un tipo que sabía de cuestiones de seguridad, de vigilancia, de tener cierta preparación para evitar ser levantado, pues imagínate cómo el resto de los ciudadanos estamos expuestos a que nos ocurran tipos de levantamiento que luego tiene un afán de lucro, un afán de perjudicar a las familias y obtener grandes cantidades de dinero. La verdad es que lo que pasó en el Carmen Tequesquitla es preocupante. Las autoridades estatales, en este caso, yo creo que el procurador, han sido extremadamente precavidas en el asunto, no han hablado, no han fijado una postura, lo cual me parece a mí grave, porque simplemente están alimentando la incertidumbre que existe en torno a ese caso. El presidente municipal de Tequesquitla ya buscó a los representantes del gobierno federal para pedirles que si quieren desaparecer la policía municipal y si quieren asumir el control de la seguridad pública en ese municipio que lo hagan, porque él está muy preocupado, él realmente se le ve miedoso a la hora de empezar a ejercer ya sus funciones como alcalde. ¿Por qué? Porque teme que pueda ser levantado de un momento a otro y entonces estaríamos hablando que el crimen en esa región del estado que es realmente Tequesquitla, Coapiascla, Alzayanca, y tal vez abarcando hacia la región de Huamantla. La parte de Huamantla, donde también la delincuencia está desbordada. Está empezando a ganar terreno y curiosamente el alcalde lo decía, no lo estoy diciendo yo, los que hemos podido platicar con él, decía que la actitud del gobierno del estado, en caso específico del gobernador, en el caso específico de Eduardo Valiente, que es el comisionado estatal de seguridad y del procurador José Antonio Akiaguac, era lamentable porque no le querían entrar al tema, Patricio. Eso es lo peor, Martín. Esto último que dices, si no has terminado tu comentario, te interrumpo, porque para mí es lo más preocupante. Mira, Martín, cuando vemos, y no aplaudo, no soy matraquero de ningún político ni de ningún gobernante, pero cuando vemos que hay un presidente de la República que le entra al asunto de la inseguridad, que enfrenta el delito, digamos, más visible en los últimos meses y años, el del huachicol, con lo bueno y lo no tan bueno que pueda haber, pero cuando todos los días sabemos que se reúne con su gabinete de seguridad, muy temprano, muy por la mañana, cuando nos enteramos pues de un sinfín de acciones y de decisiones de gabinete y de acciones en lo cotidiano, pues dice uno, pues hay quienes están preocupados y qué bueno que así sea. Ya se creó con el respaldo del legislativo federal del Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores y Diputados, la Guardia Nacional, que operará muy pronto, digo, si aquí un presidente municipal ya está recurriendo a la autoridad federal y a la Secretaría de Seguridad Pública y participación ciudadana que encabeza Alfonso Durazo y a quien vaya a encabezar la Guardia Nacional, que ya nos anticipó AMLO, que va a ser un militar, bueno, pues quiere decir que en Tlaxcala no confían las autoridades municipales y a eso yo le llamo que es muy preocupante. Martín, si yo lo dijera, en la oficina de Avenida Juárez, donde despacha un inservible más que se llama Carlos Villanueva, pues nos van a decir que es estar en contra de su gobernador y de quien él hace propaganda barata en medios que ya nadie les cree y en programas que ya nadie les cree, por eso les va como les va, porque nadie les cree ya a tanta mentira propagandística. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con ese comentario? Si le dijeran pues qué es lo que está pasando y qué es lo que está ocurriendo y que no hay esa coordinación en Tlaxcala para que la seguridad pública estatal esté trabajando con las áreas municipales de seguridad pública, llámese policías, pues otra cosa ocurriría, Martín. Entonces, eso es lo preocupante de que tampoco se ve voluntad política por actuar. Y voy a terminar mi comentario que te interrumpí con lo último que tú también decías. A mí lo que más me preocupa es el desinterés. Mira, si yo retomo pláticas que ocasionalmente tengo como opinador y como tlaxcalteca que le he dedicado mi vida en muchos años a opinar y a organizar elecciones, pues cualquiera me diría es de que todos nos enteramos en pláticas de café de cosas. Pero yo te voy a decir algo muy duro. Sé de muy buen nivel de personas que trabajan en gobierno que no hay interés de parte del gobernador. Eso es lo más preocupante. A él lo que le preocupa y le llama la atención es aparecer en medios hablando de turismo, de inversión en Tlaxcala, del programa de becas, que qué bueno que lo hay en cuatro vertientes y ojalá y al rato las haya en más cantidad, porque eso sí, yo no lo puedo negar, de que son buenas inversiones y buenas acciones, de que se está construyendo un hospital para cumplir con el tema de salud, porque tiene educación, salud y empleo y en esa parte pues él está haciendo su trabajo. Pero repito que acaso si no le interesa el tema de la inseguridad creciente en la que estamos en los cuatro rincones del Estado y en la zona central, porque Tlaxcala es pequeño territorialmente en ese sentido, si no le interesa, pues que lo diga y que no sé, que el Congreso busque a alguien que quiera dedicarle tiempo completo si es necesario al asunto de la seguridad, porque ya basta Martín de que estén ocurriendo en Tlaxcala, la cantaleta que ya nadie les cree porque la difunden mucho también sus propagandistas en los medios afines a ellos, es de que Tlaxcala sigue siendo uno de los lugares de los estados más seguros del país. Ajá, pero yo no vivo en Guerrero, ni quiero irme a vivir a Guerrero, ni vivo en Guanajuato donde se ha desbordado, aquí en el vecino Estado de Puebla también ha crecido la delincuencia, sabemos por qué. Yo vivo en Tlaxcala y nací aquí, he trabajado aquí y he dado la cara durante 30 años en medios, en todos los medios impresos electrónicos por hacer cosas por Tlaxcala y en materia electoral puse toda mi capacidad y voluntad para que los ocho años que estuve hubiera elecciones creíbles con mi participación muy modesta. Es decir, yo vivo acá y quiero seguir acá porque en Tlaxcala es donde vi hacer muchas cosas, pero ahora que la inseguridad se ha desbordado, pues uno es parte de esa delincuencia y ni modo que les aplauda uno, ni modo que les diga uno que están bien, tiene uno que decirles que el gobierno estatal tiene un déficit enorme en materia de seguridad, en materia de procuración de justicia y en materia de prevención del delito. Si no quieren dedicarle su tiempo a eso, pues que lo digan y tan fácil, pues si la elección del año pasado les dijo que no servían casi para nada, pues mejor eso, que dejen el cargo a quienes sí quieran ser, servir a Tlaxcala. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, Patricio, si este hecho que le narramos que sucedió el fin de semana hubiera sucedido en otro estado, llámele el que usted quiera, yo le apuesto que la orden del gobernador hubiera sido volcar el aparato del estado para investigar, para perseguir y para detener a los responsables. Si hubiera involucrado las policías municipales, la policía estatal, la procuraduría y se hubiera montado un operativo gigante para que ese acto de saña contra un servidor público no hubiera quedado impune. Y está el antecedente de Quiletla, Martín, de hace dos, tres semanas, donde murieron dos policías en un hecho, digamos, sí, 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 más verificable. Si ante ello no hay esto que tú denominas el de la coordinación de policías estatal, incluso federal, ¿por qué no? Para eso está también, para perseguir cuando se trata de delitos graves, que todos son graves. Pero bueno, si no hay ese interés, inclusive por mandarles una palmadita a los familiares y decirles, miren, pues su esposo, su hermano, su padre, a los niños, murió, pues vamos a hacerle todo un reconocimiento público y vamos a darle el respaldo de seguridad social que le corresponde a las familias. Creo yo que es lo menos que puede hacer una autoridad si en verdad valora el trabajo de su gente, pero cuando el comisionado de seguridad pública que viene del Estado de México y que antes era de Campeche, estoy hablando de Herbé Hurtado I y ahora de Eduardo Valiente, dicen que entienden muy bien las familias que es el riesgo que se corre en ser policía, yo nada más le pregunto también al gobernador que le pregunte a la familia de Coapiasla, del joven que mataron por defender a sus padres, de que recibió una beca pero ahora ya murió y esa beca se quedó perdida por la inseguridad. Esas son las preguntas que yo me hago como ciudadano y tengo 10, 15 más para ellos. ¿Qué acaso no se dan cuenta de que la inseguridad es lo más y que ahora ya le está pegando a los servidores públicos de mandos directivos municipales o de oficiales de seguridad municipal como fue en el caso de Quiquiletla como está siendo en el caso de Tepeyanco ahorita donde se están organizando como policías comunitarias a través de personas que yo conozco y he tratado durante mucho tiempo pues porque se dan cuenta de que no hay voluntad de poner orden en Tlaxcala en esta materia y tampoco hay interés cuando eso ocurre Martín de que se ven se dicen estar desinteresados en el tema y en la Secretaría de Gobierno también no le quieren entrar fuerte al asunto porque llegaron con una trayectoria impecable y no quieren involucrarse en asuntos riesgosos pues yo es la pregunta que me hago ¿por qué no dicen con todo decoro y dignidad? pues le dejamos el paquete a otros que si quieran entrarle y además el desinterés no solamente es en este caso grave Patricio también ahí está una prueba muy palpable que lo pudimos constatar los que vivimos en Tlaxcala y me refiero hace unos días cuando el Ayuntamiento de Apisaco presenta una app para tener este ejercicio de proximidad social de la policía con los ciudadanos y generar un vínculo que les permita actuar con mayor rapidez combatir el crimen ahí la presentación de este ejercicio que a mí me parece interesante una iniciativa que hay que aplaudir la verdad es que el gobierno del estado todos los funcionarios le hicieron un vacío ¿por qué? no me lo explico Patricio porque precisamente no hay interés Martín o sea hay tantas formas y repito no son de pláticas de café es de que en el análisis que uno hace y Martín lo digo con modestia yo he sido analista político en Tlaxcala desde hace 30 años con actividades a veces esas relacionadas con lo electoral que me impedían estar pendiente y presente en estos temas porque cuando me dan una encomienda pues le dedico todo mi tiempo a ello y ya después habrá la oportunidad de platicar sobre lo que está ocurriendo en un sentido constructivo porque yo vuelvo y a lo mejor también el amigo Carlos Villanueva piensa o cree que es el afán de estar fastidiando pero cuando uno digamos quisiera hablar bien de lo que ocurre en Tlaxcala en materia de seguridad no hay por dónde porque no se ayudan a que uno les ayude porque creen que están haciendo las cosas muy bien porque la cantaleta de que sigue siendo un estado muy seguro o de los más seguros del país pues que se vayan a otro es decir si esa es la explicación el argumento principal de sus propagandistas y de ellos pues que que lo dejen así de sencillo es de que seguimos siendo el estado más seguro es de que sin gobierno a lo mejor seguimos estando seguros y con policías municipales y con policías comunitarias porque son los que están dando la cara Martín mira yo también no tengo por qué estar siendo matraquero de la presidenta municipal de Tlaxcala pero sé que hace recorridos permanentes por la cabecera municipal estando atenta a lo que ocurre con sus policías municipales y con lo que ocurre en la jurisdicción municipal porque somos testigos los medios de comunicación de que impulsa apoya y estimula a los integrantes de la policía a veces yo diría que con esto a veces no tanto que da la cara porque los policías estén permanentemente activos presentes y ahora hasta con este grupo de policía turística es decir es una presidenta municipal visible en temas de seguridad municipal y con estas cámaras y la organización vecinal es decir hay voluntad de hacer cosas para tener más seguridad en el municipio yo soy testigo de que en Alzayanca donde le pegó muy fuerte al presidente al inicio de su gobierno la inseguridad y hubo muertitos puso toda su voluntad en eso y las cosas se compusieron ahora con el cadáver este que llegó ahí y ya en un estado tú lo describiste muy bien Martín muy preocupante porque pareciera que hasta la fauna de los pueblos que las hay y que están en espera de ver a quien devoran parecía que hasta lo estaban haciendo con el cuerpo de esta persona por ahí su hermano dijo algo que a mí me sorprendió que él sí tenía información de cómo había ocurrido el hecho y de quién de dónde venía pero no quería entorpecer las investigaciones ¿por qué abordó todo esto? porque pareciera que no tenemos autoridad estatal en materia de seguridad no existe y la verdad es que no existe Martín hay que decirlo con todas sus letras y sé que lastima y sé que en la oficina de Avenida Juárez en comunicación social creen que exageramos pero señor Carlos Villanueva cómo va a Tlaxcala hablarse bien de Tlaxcala si quieren que hable bien porque hace 500 años llegamos y nos aliamos los antecesores nuestros e hicieron lo que hicieron no yo hablo bien de los 500 años claro que hablaría bien impulsaría cosas pero no festejos vanos y pueriles como los que están haciendo donde la coordinadora de estos eventos aparece hasta en eventos de entrega de un reconocimiento a un encuentro de poesía esas son payasadas Martín esas son ocurrencias que hagan algo de fondo y que hagan una monografía de ese tiempo y que los tlaxcaltecas sepamos lo que ocurrió con lo bueno y lo malo que estemos instruidos y que tengamos una opinión y que en las escuelas se distribuya y se hable del tema con veracidad y eso sí le deja a la gente una lección lo otro nada más son puras ocurrencias y voy a terminar mi comentario y no me salgo del tema Martín ¿cómo festejar desde Tlaxcala el encuentro de México y España? es decir ¿qué acaso no hay alguien que le diga a la persona que ideó esto de que una cosa es el encuentro de Tlaxcala con los peninsulares y otra cosa es el encuentro de México como nación y aquí en la difusión a Carlos Villanueva de nuevo Carlitos Villanueva no es el afán de molestar pero México España desde Tlaxcala pues luego por eso nos tachan de porque no sabemos y no conocemos un poco de historia retaíla de ignorantes que ojalá y se pongan a trabajar de verdad para que la imagen de Tlaxcala se componga pero con veracidad no con propaganda barata bueno y yo terminaría este programa porque vamos a seguir hablando de temas este incómodos vamos a seguir fijando postura y vamos a seguir haciendo señalamientos en torno a la seguridad y aunque este Patricio en su momento ya recibió llamadas intimidantes yo las estoy recibiendo desde ayer señores este no nos vamos a desaparecer ni nos vamos a ocultar siempre damos la cara vamos a estar haciendo señalamientos este yo sé que algunos son incómodos pero creo que son válidos porque representan el sentir de muchos tlaxcaltecas que están hasta la madre créanmelo de la inseguridad que prevalece en este estado en este estado que hoy en día en algunas horas de la noche ya no puede circular Patricio bueno Martín y termino mi comentario con esta anécdota que te platicaba fuera del micrófono de un trailero que fue baleado que fue a dar a un hospital general en Huamantla que le salvaron la vida y que al tomarle la declaración gritó ofendió dijo maldijo de las autoridades que tenemos en Tlaxcala en materia de seguridad porque textualmente señaló que los mismos que le fueron a tomar la declaración fueron los mismos que lo asaltaron y lo balearon si esto se confirmara yo no lo estoy inventando yo lo recibí de información y esa ni modo que estemos inventando que llegue un trailero o lo diga un directivo de un hospital importante o las declaraciones que dio pero si eso es lo que está ocurriendo en Tlaxcala es por el desinterés la inacción y la inservibilidad es inservible quienes están a cargo de la seguridad en Tlaxcala bueno pues ya fijamos nuestra postura Patricio un gusto haber compartido los micrófonos contigo en este programa de divergencia nos vemos en el próximo programa buenas tardes y gracias a ti Martín y gracias a nuestro auditorio y bueno pues tenemos un nuevo productor que yo conozco bien y que le reconozco su trabajo y un auxiliar que también la conozco el señor Infante en fin Miguel Infante y la señorita que le apoya bueno pues todos ellos muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias